Amara Azujú, otra, es bueno recordar que la ANC que preside Diosdado Cabello ha sido denunciada en la Corte Penal Internacional como parte de la estructura represiva que ejecuta órdenes del tirano Nicolás. Tanto Delsi como Diosdado están como su cabeza de mando. Y no echa para atrás la constituyente, no, 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 no. No, ya se nombró una comisión donde está Francisco Meliá y está María Alejandra Díaz aquí presentes y este servidor que está aquí presente también. Ya comenzamos a hacer todo lo que es la investigación, los estudios para determinar la fecha más conveniente para nuestro país, para la patria entera de las elecciones a la Asamblea Nacional. No se vayan ahí de vacaciones en diciembre porque pudiera ser que sean el primero, el dos de enero las elecciones. Cualquier día es bueno, ¿verdad? Claro. Ya ellos llamaron, viven pidiendo elecciones, ya andan diciendo que adelantar las elecciones parlamentarias antidemocráticas. Nadie está adelantando nada. Si quisiéramos lo haríamos, porque la Asamblea Nacional Constituyente puede eso y más. Si quisiéramos lo haríamos. Pero no, no, no queremos hacerlo. Por ahora no queremos. Lo que sí le podemos garantizar es que el 2020 no pasa. Y el 2020 comienza el primero de enero. ¿Termina el 31? Yo le puedo recomendar que no vayan a creer que es el 31 de diciembre del 2020. Un asesoramiento le puedo dar.